Y vamos a comenzar como siempre recibiendo invitados, voces, información, a quien desde cero en este caso Gonzalo Acuña, en representación del PITCNT y en este caso también de COFE. Gonzalo, buenos días y gracias por estar. No, los agradecido, ni que hablar que somos nosotros, como siempre a esta radio amiga que siempre nos abre las puertas, saludar a toda la gran audiencia de este programa y bueno, agradecerte como siempre la posibilidad de que los trabajadores podamos plantear cuáles son los temas en los que estamos. Gonzalo, bueno, vamos a comenzar por lo que decíamos en el comienzo del programa, este paro que está programado para el próximo martes 25 por parte de COFE. ¿A qué apunta? ¿Cuáles son los puntos que ustedes reclaman en marco de este paro? Bueno, este es un paro más que importante, ¿no? El paro del 25 que es un paro general, la característica del paro es un paro general de 24 horas que abarca a todo lo que es la administración central, es decir, todos los ministerios. Y a su vez a los artículos del 220 de la constitución, que son, bueno, el INAU, ACE, que se incorporó hace poco como un ente descentralizado, como un servicio descentralizado. El tribunal de cuentas, la corte electoral y el tribunal de los contencios administrativos son los organismos que van a parar este 25 en el marco del paro de la confederación. Bueno, estamos en un momento muy especial, en realidad venimos discutiendo fuertemente con el gobierno todo lo que tiene que ver con el estatuto del funcionario público. Para nosotros es un proceso que ha sido muy duro, muy difícil, muy complejo, donde en su momento, el año pasado, ustedes recordarán, el gobierno se retiró de las negociaciones de improviso y no nos permitió poder seguir profundizando en la discusión del estatuto del funcionario público. Y fue así que la COFE empezó a movilizarse, llevando adelante discusiones a nivel de todo el país, donde se realizaron debates, incluso uno de ellos fue aquí en el departamento de Salto, que fueron jornadas denominadas la reforma del Estado en debate, donde han participado políticos de todas las tiendas partidarias y a su vez esto ha generado también una preocupación al gobierno y bueno, entendemos que la movilización de COFE ha sido positiva porque ha generado cambios importantes en la perspectiva en la que venía trabajando el gobierno en un estatuto que en principio venía muy perjudicial para los trabajadores y que aún tiene algún contenido que es bastante criticable. En ese marco nosotros logramos hacer retroceder, por ejemplo, el tema de la libertad sindical, que era un tema bastante importante y sobre todo el concepto de funcionario público, que incluso fue cuestionado duramente por César del Piazo en una jornada que se hizo en Montevideo, donde planteaba que el gobierno estaba llevando adelante la misma propuesta desde el punto de vista jurídico, que en su momento planteó a Parigio Méndez, tristemente célebre por ser uno de los que encabezó en su momento la dictadura cívico-militar en nuestro país en el año 76. En ese marco el gobierno ha retrocedido de forma importante porque además ha habido un posicionamiento del Instituto de Derecho Administrativo contrario al estatuto que plantea el gobierno y ese no es un detalle nada menor a tener en cuenta. Por ahí nos quedan un par de cuestiones que son bien importantes y está bueno que la población las tenga en claro. El primer elemento es que hoy por hoy la máxima sanción que recibe un funcionario público en forma directa es de 3 a 5 días, dependiendo del ente en el cual trabaje. Este estatuto pretende que, o pretende que, mejor dicho, decir que procura que se dé una autoridad abusiva a nuestro modesto entender, a los mandos medios o a los jerarcas inmediatos, dándole la posibilidad que suspendan a un trabajador por 10 días sin derecho a sumario. Eso nos parece que es muy grave porque en realidad pone en una situación muy complicada a los trabajadores dado que, por un lado, es un tercio del salario que se podría llegar a descontar a un trabajador y que además generaría las condiciones para una posible destitución. Y eso es muy jodido, es muy grave, porque además si algo hemos defendido a lo largo de la historia no es la inamovilidad de los trabajadores públicos porque eso no existe, ya que hay más de 400 funcionarios públicos que por año quedan sin trabajo en el Estado por que existen mecanismos jurídicos que están establecidos en la Constitución de la República, más precisamente, en el artículo 66, y es ahí donde nosotros entendemos que el gobierno está, de alguna manera, violando el artículo constitucional porque viola los derechos de las garantías del debido proceso a los trabajadores públicos. Que en realidad no es otra cosa que tener garantías. Bueno, si te van a echar por lo menos que sean motivos valederos, sino como pasa muchas veces en el sector privado, que el patrón se levanta de mal humor y echó al empleado y queda por eso. ¿Qué pasa con los motivos? Me quedaba pensando lo que decías recién, pregunto porque no lo sé, los motivos con respecto a una posible suspensión de esta que marcabas recién. ¿Esos motivos de quién dependen? ¿Exclusivamente de quién está por encima allí? Exactamente, y eso es lo que nos preocupa, porque eso puede tornar un ambiente laboral muy complicado, que va a depender fundamentalmente del vínculo subjetivo que pueda haber entre el funcionario y el jerarca. Y eso nos parece que es un desastre, porque uno no puede trabajar muchas veces, y pasa en el Estado normalmente, lamentablemente, hay mucha persecución laboral, donde el jerarca justamente usa su posición para desfavorecer o perjudicar al trabajador. Y vos imagínate que si, aparte de lo que ya existe, encima le vas a dar una potestad, es como medio excesivo, nos parece a nosotros, pero a su vez fundamentalmente porque es violatorio de la Constitución. Esa es la visión de la Confederación. Después hay otro elemento que nos preocupa, que es el tema de la carrera administrativa, tal cual lo tiene planteado el Estatuto, establece una pirámide muy baja, donde no hay mucha posibilidad de ascenso, que esa es una de las cuestiones que más preocupación le genera a los trabajadores, porque el hecho de no poder progresar en lo que uno hace como trabajador también desmotiva. Entonces ahí hay otro elemento que es muy preocupante, que se está planteando concretamente en la aduana, que son las funciones de conducción. Para que la gente lo entienda. Las funciones de conducción establece el Estatuto, la posibilidad de que el director, en este caso de la aduana, que es el lugar donde en principio se va a hacer esta experiencia, contra la cual estamos de punta, establece que el director de aduanas puede ingresar en las funciones de conducción, es decir, por encima de toda la pirámide de cargos, a cualquier persona que a él le parezca que pueda estar preparado, con salarios que van de 76.000 pesos base hasta 118.000 pesos, sin concurso, sin carrera administrativa. Entonces, realmente nos parece que es una burla a todo el Uruguay, a todos los uruguayos, es creer que la gente es poco inteligente, si no nos damos cuenta que esto es una barrabasada realmente, disparate lo que está planteando el Estatuto del Funcionario Público. Esta cuestión está muy fuertemente planteada, incluso el propio director de aduana lo ha dicho con cierta ironía, que bueno, es un tema que él va a ver ahí a quién pone, y que la gente, bueno, se maneje con ese tema, porque el gobierno tiene definido. ¿Es algo así como un cargo de confianza? ¿Cómo parte esto? No, no, es funciones de conducción, es distinto a un cargo de confianza, porque un cargo de confianza está en lugares que ya preestablecidamente están definidos como cargos de confianza, estos serían cargos de conducción, es decir, que entrarían dentro de la pirámide, de la estructura del organigrama de una institución, pero no serían cargos de confianza, sino que directamente estarían puestos a dedo en lugares estratégicos dentro de la administración. El ingreso sería similar a un cargo de confianza, pero después no lo es. Exactamente, exactamente. Entonces, nos parece que eso es un disparate, porque si vos, como trabajador, o sea, nosotros, como trabajadores estatales, estamos peleando hoy por hoy por la carrera administrativa, que justamente entendemos que es lo más justo, ¿no? Que el reconocimiento a los funcionarios que durante 20 o 30 años se han llevado adelante la tarea, de la mejor manera, el reconocimiento es de alguna forma llegar a determinada edad o a determinado lugar en función de los méritos que uno ha acumulado durante su carrera funcional. Pero que ahora se plantee tirar abajo a compañeros que tienen 20 o 30 años en la administración para que venga cualquiera, que capaz que ni siquiera sabe cómo funciona, como pasa normalmente en el Estado, lamentablemente, fundamentalmente en los cargos de confianza, donde entra gente que no está preparada absolutamente para nada, para llevar adelante determinada responsabilidad. Pero ahí es distinto, ¿no? Exacto. Porque por lo menos la potestad ahí la tiene el político que ganó, porque el pueblo le dio la posibilidad y él dijo, este es mi hombre de confianza. Exactamente. Pero la gente ya sabe que ese va a ser un puesto de confianza. Claro, por eso. Ahí es indiscutible. Es como que, por decirte un ejemplo, un capataz de obra, dentro de la intendencia, por ejemplo, el intendente lo puede designar desde afuera, directamente, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de... Y de repente es una persona, es un lugar que se accede a través de una carrera funcional. Perfecto. Gonzalo, bueno, así que, para poner un poco cierre a este tema particular, el 25 es el paro, ¿van a estar reclamando? ¿Aquí en Salto hay un acto en especial? No, en realidad este paro tiene la característica de ser lo que llamamos en el momento sindical un paro seco, o sea, la idea es que la gente no vaya a trabajar directamente, esperamos una adhesión importante, porque indudablemente el nivel de adhesión que tengamos va a ser fundamental para torcer la mano al gobierno, y entendiendo que esta rendición de cuentas viene bastante dura para los trabajadores estatales, más importante va a ser pegarle un golpe al gobierno. Nosotros en realidad venimos realizando varias movilizaciones, estuvimos el otro día acompañando a los compañeros arroceros en Montevideo, el día de ayer estuvimos con los trabajadores del INAO realizando una movilización en Plaza Cuba, la entrada de los accesos de Montevideo, que estuvo muy buena, este lunes a las 14 horas en la Plaza Cagancha va a haber otra movilización, es decir, hay una serie de movilizaciones muy importantes, más allá de las que venimos haciendo, por eso esperamos una adhesión muy alta, que además es el fuerte que tenemos en la Confederación de Fusieros del Estado, realizar paros, y tener en cuenta que esta va a ser la última rendición de cuentas en la cual el gobierno puede ejecutar gastos para el Estado, por lo tanto nos jugamos muchas cosas, porque hasta el 2016 después no vamos a tener esa posibilidad, y en ese marco convocamos a todos los trabajadores estatales a sumarse, a adherirse al paro, porque bueno, la lucha paga y en ese sentido nos comprometemos todos. Gonzalo, vamos a hablar con respecto a este tema y vamos a continuar con respecto al tema de rendición de cuentas, que creo que es uno de los temas más importantes de los últimos tiempos, no solamente para COFES, sino para varios gremios, lo hablábamos días atrás con la gente de FENAPES también, de AFES aquí en Salto, ellos pararon 48 horas, también reclamando varios puntos con respecto a esta rendición de cuentas. ¿Hasta dónde realmente ustedes creen que el Estado va a poder otorgar, o va a otorgar, no sé si poder es la palabra justa en este caso, pero va a otorgar lo que ustedes están pidiendo? En todo ámbito, en este caso te estoy preguntando más como coordinador del PIT-CNT que como de COFE. El presidente de la República, José Mujica, ha dicho algo va a haber, eso fue lo que ha manifestado con respecto al tema, por lo menos así lo vimos a través de la televisión, pero ¿cuál es la realidad que ustedes ven más allá del reclamo? Ustedes dicen, bueno, nosotros reclamamos, pero ¿nos van a dar o no? No, nosotros lo que entendemos acá es que, bueno, este sería un tema mucho más complejo, ¿no? Sí, sí. Pero para tratar de simplificarlo, es todo un mensaje el hecho del Estado General de la Salud, de la Educación y de la Vivienda, que son las columnas vertebrales de cualquier país. Nosotros entendemos firmemente que después de comprobar que más de 490.000 trabajadores ganan menos de 10.000 pesos, y de esos 490.000 hay 120.000 que ganan menos de 6.000 pesos. Esa es la realidad crítica del país, esa es la realidad lamentable que tenemos los uruguayos hoy por hoy, donde realmente no vemos que más allá, como siempre decimos, que reconocemos los avances desde el punto de vista laboral, a nivel legislativo que han habido en el país, yo también me pregunto otra cosa, y digo, ¿cuántos avances han tenido los empresarios del Uruguay? ¿Cuántos? Y ya realmente los números son tremendos, ¿no? Uruguay ha crecido, en relación al salario, el 56% del PBI está por encima de los salarios, o sea, estamos a un 56% de diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el PBI. Quiere decir que estamos muy lejos de lo que nosotros pretendemos. La educación ha venido en un pozo desde hace muchos años, cuando el gobierno definió incluir, dentro de lo que se llama sistema educativo, al INAU, a la escuela militar, a la escuela de policía, y dice que a la educación se le da un 4,5. Es mentira. Se le da un 3,9, en realidad, al sistema formal, estamos hablando de ANEPCO, dicen. Por eso nosotros ahora, los trabajadores, reclamamos el 6% para la educación, no es por casualidad. Y hay muchos que piensan que el porcentaje no hace a la calidad educativa. Nosotros creemos que sí hace a la calidad educativa, porque acá hay que invertir en dos cosas, en infraestructura y el salario para los trabajadores de la educación, porque, por una cuestión elemental y clara, y lo hemos dicho en muchos lugares, las condiciones de trabajo en cualquier ámbito, hacen, inciden, y sobre todo, cuando se trabaja con personas, en los niveles de atención. Y eso es una máxima universal, que los políticos tendrían que meterse en la cabeza y empezar a entender lo importante que es. Hace un año atrás, nadie imaginaba que en Brasil hoy iba a haber un nivel de protestas como el que está habiendo, o en la Argentina, o en Turquía. Yo no sé si eso no va a pasar en el Uruguay dentro de un tiempo. Porque si este nivel de disconformidad se traduce en movilización callejera, que es una cosa que nadie puede controlar porque no tiene color partidario, es simplemente descontento popular con lo que prioriza el gobierno. Indudablemente, estamos de cara a un escenario muy complejo, porque si no se resuelve el problema de la educación, y siguen habiendo clases superpobladas, y siguen habiendo profesores mal pagos y docentes mal pagos, y sigue habiendo todo lo que se viene, que estamos viendo, y por otro lado, seguimos viendo que Lorenzo sale a decir públicamente que estamos en el proceso más importante de la economía, de no sé cuánto, tenemos el crecimiento más grande del universo, y eso no se ve reflejado en la inversión y en la dinámica del país, en las cosas que nos interesan a nosotros, en la chiquita, queremos ver que el salón de la escuela donde va nuestro hijo esté en condiciones, que la papa se haga tres pesos menos para poder comprarla, para poder comer papa todos los días, que la carne esté al acceso de la gente, eso es lo que quiere la gente común y corriente, que capaz que ni no importa el partido político que está en el gobierno, lo que le interesa son esas cosas, bueno, y esas son las cuestiones que nosotros como trabajadores entendemos que debería priorizar el gobierno, y repito, el eje central, columna vertebral de cualquier país, que es la educación, la salud y la vivienda, hoy, vemos que está muy lejos, muy lejos de las prioridades del gobierno, que al fin y al cabo, uno escucha una cosa y escucha la otra, y ya no sabe qué es lo que en realidad, cuál es en realidad la preocupación del gobierno, porque por un lado, se avanza en materia legal muchísimo, y nos parece importante porque hay toda una discusión sobre determinadas cuestiones, pero entendemos que se ha avanzado en materia legal, ahora, qué pasa, con eso no alcanza, porque mientras tanto tenemos a la TDI que se está instalando en nuestro país, que va a destrozar la tierra de nuestro país, como las pasteras también, y no hay nada de desarrollo alternativo, porque dentro de 10 o 15 años, cuando se ha la mitad del Uruguay esté desértica, yo quiero ver, a ver quién se va a hacer cargo de eso, basta ir a Fray Bento, y uno que anda en la vuelta por el país, todos los días sabe que a Fray Bento le pusieron un candado, y lo cerraron, entonces, esa es la política de desarrollo económico que hoy está presentando el gobierno, a nosotros no nos convence que esa sea la alternativa o la salida, nos parece que hay que cerrar filas como país en función de atraer proyectos productivos que se encastren con un proyecto de país marco, no podemos seguir desarrollando un país turístico y servil al servicio de otros países, como si fuéramos una especie de prostíbulo sudamericano, prácticamente, porque en realidad, hoy por hoy, las peores condiciones de trabajo las tienen, entre otros, los trabajadores del sector turismo, y sin embargo, salimos a vender turismo como si tal cosa, lo hemos denunciado acá en Salto en más de una oportunidad, se lo hemos dicho al centro comercial, porque en toda esta controversia del famoso tema de los bagalleros y la informalidad y todo lo demás, nosotros decimos, bueno, ¿y cuántos trabajadores informales trabajan en los comercios que están adheridos al centro comercial? Basta salir a recorrer, basta salir a preguntar cuántas condiciones de precariedad tienen los trabajadores, por ejemplo, del sector turismo en Salto, restaurantes, pizzerías, hoteles, moteles, bungalows, etcétera, basta salir, entonces, tenemos un problema muy importante como país que no nos estamos entendiendo como sociedad y por supuesto que al empezar a desgajarse las cuestiones fundamentales que tienen que ver con esos ejes, yo creo que mucho mal nos hacemos los uruguayos si no empezamos a madurar políticamente y a plantearnos en serio un país de 30 o 40 años para adelante que tenga un carácter inclusivo y no que se siga excluyendo a la gente que a su vez los empresarios que están haciendo plata a montones y que la vienen levantando a pala hace varios años en realidad no están aportando para que esa plata se invierta en nuestro país sino que la sacan para las cuentas del extranjero entonces están secando nuestro país y los uruguayos cuando despierten ojalá que no sea tarde Gonzalo otro tema que me gustaría preguntarte no me queda mucho tiempo pero no tiene que ver pero a la vez tiene que ver es la situación de la naranja en nuestro departamento que es muy importante para el departamento y la región hablábamos con Piedra Buena el otro día con respecto a este tema en representación de Citracita preocupa esta situación digo porque es una fuente de trabajo que abarca a muchos salteños que quizás sea una fuente de trabajo que tampoco esté bien remunerada eso será opinión de cada uno pero es una fuente de trabajo importante y varias familias dependen de esto la situación no es buena ellos lo decían acá es más decían que es muy mala la situación actual y que les preocupa el futuro ¿cómo lo ven ustedes? Bueno nosotros como la gente sabe venimos hace casi tres años haciendo un seguimiento muy cercano a toda la problemática de la citricultura no solo un seguimiento hemos tomado acciones claras respecto a este tema hemos tomado un posicionamiento a nivel departamental como PICNT hemos acompañado a los trabajadores de Citracita de Citracor involucrados en el tema a distintas instancias pero hoy tenemos un problema que es de carácter estratégico en realidad hace un par de semanas atrás en el Ministerio de Trabajo se produjo un hecho que se considera histórico que fue por primera vez sentar a toda la Cámara de Productores y Trícolas a los tres ministerios involucrados en el tema productivo al PICNT a la UNATRA y a los trabajadores de los packing de todo el país fue un hecho importante ahora ¿qué es lo que pasa? nosotros vemos y lo queremos decir claramente que los empresarios del sector Citricola no quieren discutir el tema de fondo que es la reconversión del sector nosotros en nuestro departamento y en las zonas aledañas de la región tenemos árboles con 26, 27 años que ya no compiten con Sudáfrica o con Perú que tienen árboles de 14 o 15 años porque en su momento cuando correspondía hicieron la reconversión que debían acá cuando estaba en el medio de la crisis todos sabemos para el sector Citricola fue una época dorada porque en realidad el precio del dólar permitía vender a un monto importante y en aquel momento los empresarios no tuvieron la visión o no les interesó o no quisieron invertir etcétera etcétera de comenzar a realizar la reconversión del sector Citricola era ahí el momento en el que debían haber invertido los trabajadores se lo planteamos en aquel momento a la cámara de productores Citricola de la región no lo hicieron hoy estamos pagando las consecuencias el problema es quien financia 5 años de reconversión del sector Citricola ese es el problema de fondo que nadie quiere discutir esa es la verdad ¿por qué? porque nadie quiere poner la guita que se necesita para hacerlo porque estamos hablando de más de 10.000 familias solo en Salto que viven en forma directa más las indirectas que estamos hablando de 40.000 personas o sea que estamos hablando prácticamente de el 35% de la población del departamento en Salto y si esos números los tiramos para la región más o menos andamos en el mismo promedio no sé de alguna manera esta situación que es la real nosotros queremos dejarla planteada porque esto es una de las cuestiones que la presa debería hacer una investigación sobre esto interiorizarse sobre esto y empezar a difundir algo que es central para el desarrollo del departamento pero que nadie quiere poner la plata sobre la mesa y eso como trabajadores lo queremos denunciar públicamente porque es como que bueno miran para el costado los empresarios están esperando que el Estado invierta en el medio se venden cortinas de humo para decir que estamos con problemas financieros pero por otro lado con empresas laterales se está sacando muchísima plata y esa no la vemos los salteños entonces por eso mismo lo queremos dejar planteado y queremos que se sepa que en realidad hay otra realidad que no se está viendo y que nadie lo está planteando Gonzalo gracias gracias por estar seguramente no faltará oportunidad para seguir charlando sobre este y otros temas no sin duda para nosotros como siempre es más que importante poder estar acá mañana obviamente el PICNT convoca a no ir a votar en lo que será esta cuestión tan discutida sobre el tema del aborto y este próximo martes obviamente convocamos a todos los trabajadores de la Confederación de Funcionarios del Estado adheridos a nuestra Confederación a que se adhieran a este paro que va a ser más que importante y bueno obviamente un saludo a todos los trabajadores del departamento gracias Gonzalo gracias a ustedes